Han servido para salvar a empresas y a trabajadores. Las políticas que hemos desplegado son sustancialmente distintas. Han servido para salvar a empresas y a trabajadores. Creo que los ERTE han sido el mecanismo más eficaz en la gestión de esta crisis y a medida que se vaya recuperando la economía irán saliendo con cierta tranquilidad del ERTE. Van a seguir mientras sean necesarios. Es una herramienta que ha venido para quedarse frente a la gestión de la crisis anterior que lo que se produjo fueron despidos masivos. Lo que hemos hecho ahora es amortiguar los despidos. Somos uno de los países que menos trabajadores y trabajadoras tiene ahora mismo en ERTE que más rápidamente los hemos reincorporado a sus puestos de trabajo manteniendo sus condiciones. Por tanto, el mecanismo es eficaz. Se está desplegando una política de rentas en España como nunca se ha conocido.